Con respecto a los filtros genéricos, que son tres, dilatar, erosionar y matriz de convolución, agrupan varios filtros difíciles de situar en otro lugar. El filtro dilatar refuerza y amplía las zonas claras de una imagen o selección. Al contrario, el filtro erosionar lo que hace es reforzar y ampliar las zonas oscuras de una imagen o selección. Y el filtro matriz de convolución nos presenta un cuadro de diálogo para crear un filtro desde cero. Con respecto a los filtros de combinar, tenemos dos, el de mezclar con profundidad, que se trata de un filtro que es útil para combinar dos imágenes o capas. Y el filtro película, que permite la combinación de varias imágenes abiertas en Jim simulando una tira de película, situándose en cada fotograma o una imagen. Vamos a probarlo. Abrimos una segunda imagen. Y aplicamos el filtro. Elegimos de las imágenes que tenemos abiertas, las que van a ir en la tira de película. En este caso está seleccionada sin nombre 5. Vamos a añadir la imagen sin nombre 6, que son las dos imágenes que tenemos abiertas. Podemos elegir la altura de las imágenes, el color del borde y varios parámetros más. Aceptamos. Y ya tenemos nuestra tira de película. ¡Gracias! ¡Gracias!